La serie Evolution de Hodgea ofrece un sistema modular completo para equipar idealmente estas máquinas verticales CNC para cada aplicación. El paquete Pinjet permite insertando las clavijas preencoladas a doble cara y con seguridad de proceso. Esto hace que la Evolution esté óptimamente equipada para la construcción de carcasas. El contenedor de almacenamiento integrado en la máquina tiene una capacidad de hasta 400 clavijas. El nivel de llenado es siempre visible para el operador a través de la ventana de visualización. Todo el sistema es controlado continuamente por varios sensores para garantizar un flujo de trabajo fluido en todo momento. En primer lugar, todos los taladros se realizan en el borde del panel que se va a trabajar. Antes de introducir las clavijas, los agujeros se humedecen con agua con precisión milimétrica mediante una boquilla atomizadora. Una vez introducidos, los clavijas precintados se activan gracias a la humedad dosificada con precisión y obtienen así toda su fuerza en cuestión de minutos. Para el procesamiento en el segundo borde, la unidad motriz gira a 180 grados. Si es necesario, también se pueden clavar clavijas de madera estándar en seco como clavijas de posicionamiento para las juntas de esquina desmontables. Todos los ajustes relevantes para la espiga, como la longitud de la clavija, la proyección de la clavija y la duración de la pulverización, se realizan en la macro totalmente integrada, en el campus NCHOPS. La ausencia de residuos de cola, la ausencia de fluctuaciones en la dosificación y la alta productividad son claros puntos a favor de las clavijas preencolados. Además, un sistema sin cola reduce el mantenimiento al mínimo. Durante el montaje final, se puede utilizar agua de una botella de spray, así como cola blanca ordinaria para el lado opuesto. El paquete Pinjet para la serie Evolution hace que las máquinas verticales polivalentes de Holgea sean aún más versátiles e insuperablemente productivas. Gracias por ver el video.